Hoy con este tema bastante interesante en nuestro país, mayormente utilizado por las mujeres, el biopolímero, aunque tenemos dentro de las muertes en este último mes a un travesti, una persona que también quiso inyectarse este tipo de sustancias para mejorar su apariencia física, tan bonita que es una mujer natural, como a Dios la trajo al mundo. Pero bueno, para esto hoy hemos invitado a Astrid de la Rosa, ella es vocero de la Fundación No a los Biopolímeros y también tenemos al presidente de esta fundación, al doctor cirujano plástico, César Oliveros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te viste afectada, Astrid? Vamos a empezar por allí. Ok, bueno, yo me apliqué esta sustancia en el año 2008. En el 2009 esta sustancia migró hacia la rígula lumbar, formándose nodulaciones, se formaron como especies de sequistes y se inflamó de una manera bastante brusca. Para el 2009, como esta sustancia no estaba prohibida, había maravillas en Internet, no solo en Internet, o sea, digamos que en todos lados lo colocaba, en estética, en centros comerciales, en clínicas y bueno, lamentablemente la falta de información fue la que me llevó a cometer este pequeño error. Cometiste ese error, como dices tú, te inyectaste esta sustancia y ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te diste cuenta que lo que te habías inyectado te estaba afectando? ¿Qué síntomas presentaste? Ok, bueno, primeramente, debido a que supuestamente era algo que estaba, o sea, no estaba, era algo normal, era algo legal, que en todas partes lo colocaban, obviamente tú asumes que ese, o sea, eso tiene su permiso sanitario, como anteriormente colocaban en las redes, en las redes colocaban que tenía permiso por la FDA y uno confiado, bueno, esta sustancia me di cuenta porque, o sea, yo nunca voy a ser una persona enfermiza y a raíz de eso me di cuenta que, o sea, esa migración, ese agultamiento, ese calentamiento, enrojecimiento de las caderas que fue en el área donde mi 750 se hace en cada cadera, vi que estaban siempre rojas, yo mantenía como con altas temperaturas corporales, que parecía fiebre, pero yo me sentía bien y eso fue una de las cosas que me fui dando cuenta, aunado a la inflamación, acudía a cirujanos plásticos de varias clínicas, hospitales, buscando que me dieran una respuesta al proceso inflamatorio que yo tenía y la falta de conocimiento era enorme, en ese momento ellos decían que era una celulitis infecciosa y eso se debía, a eso se debía, a eso se debía la fiebre que yo tenía y la inflamación era rojiza y yo venía, gracias a Dios, este, me mantuve precavida de no dejar que me hicieran, este, punzaciones, que era lo que ellos querían hacerme en el primer momento para tratar de, supuestamente, eliminarme esa celulitis y bueno, este, me mandaron a hacer una resonancia magnética, allí fue donde se evidenció, me la mandó a hacer un neurocirujano del hospital central de Maracay y allí fue donde se evidenció la migración de los productos de las caderas completamente hacia la rio lumbar y ahí fue que comenzó, este, mi calvario se puede decir, fui en busca de ayuda a la persona que fue la que me lo aplicó, que me lo aplicaron en la organización La Floresta de Maracay y me dijo que yo era el primer caso que le llegaba, o sea, como cosa extraña, ya se le habían presentado casos, pero ella no me iba a decir, mira, este, ya se me han presentado otros casos, de allí, cuando fui, este, me mandaron un tratamiento erróneo, con puros analgésicos y esteroides y así duré, este, un año tomando los analgésicos, de manera, esa bruta se puede decir, porque era algo incontrolable, los dolores que me daban eran insoportables, me tuve que abandonar el trabajo, duré dos años sin trabajar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo afectó a tu vida diaria esta situación? Bueno, este, primeramente, como te dije hace momento, este, tuve que dejar el trabajo, no me podía agachar, o sea, me limitó bastante las actividades cotidianas diarias que tú puedes realizar, ir al baño, este, acostarte, agacharte incluso, yo no podía agacharme, no podía ni siquiera alzar la pierna debido a que el abultamiento que tenía en la zona lumbar no me lo permitía, era demasiado exagerado el abultamiento, era como especie de una joroba, y esa joroba no me dejaba, no me permitía caminar ni agacharme ni hacer las actividades normales que tú puedes realizar a diario, incluso ni siquiera ir al baño, porque no podía ni siquiera sentarme en la poceta, o sea, que era lo más triste. Ahora bien, doctor, ¿cuál es la explicación de que esta sustancia luego de inyectada migre a otras partes del cuerpo? Sí, para empezar, bueno, muchas gracias a Globovisión por permitirnos a nosotros como fundación, no a los biopolímeros, poder dar información al público porque es insólito que se siga inyectando en el país, a pesar de la prohibición expresa del Ministerio de Poder Popular para la Salud, ya en una resolución del 2012, 5 de diciembre, pero sin embargo todavía se siguen inyectando los biopolímeros. Estas son sustancias prohibidas, y estas sustancias son silicón más metilmetacrilato, pero se lo venden a las personas como ácido hialurónico. Estas sustancias ya sabemos que por vía linfática van a migrar a la región lumbosacra, a las piernas, a los tobillos, y tenemos personas que simplemente no pueden caminar. Es decir, que es una práctica que rige o está reñida con todo lo que es la parte científica, médica, son sustancias prohibidas, y hacemos un llamado al público primero a la calma, porque las personas que se han inyectado, que son miles en el país, tienen primero que buscar información fidedigna, científica y veraz, y por eso la fundación se ha abocado a dar información debido a que tenemos la experiencia de tantos años tratando pacientes, más las propias experiencias de las afectadas y otros médicos que nos han ayudado. Y hoy en día sabemos bastante lo que está pasando con una persona que se haya inyectado biopolímeros. Para doctor, usted pues como cirujano plástico, esto si se hace, si se hace con buenos procedimientos, la persona puede estar tranquila luego de hacerse esas inyecciones. Es buena pregunta. Un 50% de las personas van a reaccionar tarde o temprano. ¿De qué va a depender? Esto es una enfermedad inmunológica. Y como tal, hay pacientes que no van a reaccionar, pero otros sí van a reaccionar. Y tenemos pacientes que reaccionan a las semanas, como tenemos otras que han reaccionado a los 23 años. Lo cierto es que las personas que nos están viendo tienen que estar muy alertas ante cualquier persona que vengan a venderle a usted un procedimiento estético. Tiene que cerciorarse si es un profesional, si es un cirujano plástico, y no caer en estas ofertas engañosas de aumento de glúteos o aumentos mamarios o otras partes del cuerpo insólitamente que también se inyectan los biopolímeros, porque luego las consecuencias pueden ser catastróficas. Bien, ahí estamos escuchando al doctor César Oliveros. Él es cirujano plástico y además presidente de la Fundación No a los Biopolímeros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos para seguir hablando de este tema tan interesante el día de hoy. Ya venimos.